hola 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 muy buenas noches bienvenidos a un videito muy rápido y sencillo como me ha cogido la tarde hoy por la cena pues estoy llegando a casa y les voy a mostrar cómo preparar una cenita rápida sencilla y muy muy pero súper económica como ven estoy tostando 2 rodajas de pan vivo bueno le untamos bueno le untamos un poquito de mantequilla al pan luego procedemos a tostarlo uy que se nos quema que se nos quema procuren que no se le queme que no estamos para tirar la comida madre mía como quema esto bueno bueno como ven como ven ahí está corriendo bueno mi gente como han visto casi prendo fuego la cocina lo que pasa que como nadie se me suscriben o comparten mis vídeos no le dan la línea la campanita pues le he tenido que dar de baja a la camarógrafo a la tóxica está de baja mientras ustedes no me ayuden a que mi canal crezca y darle a la campanita para que este canal siga creciendo al lado de todos ustedes pues creo que no llegaremos a ningún sitio por favor dale un like me gusta me encanta y comparte como ven como ven ahora sí no se va a quemar y podremos juntar lo que es el pan en esta rica mantequilla bueno vamos a ver si nos sale la madre mía nos estamos volviendo profesionales chicos bueno bueno mi estimada gente estas chuletas ya tienen sal y las echamos tal cual sin aceite y sin nada recuerden que este canal es para ahorrar tiene que ser lo más económico posible este bocadillo para cenar mire 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 lo vuelto madre mía profesional por favor como huelan esas chuletas madre mía bueno esto le metemos unos chorritos de baby cure y montamos una chuletita otro verbi cure madre mía que pinta montamos otro pancito le montamos otro verbi cure ahí mi gente ahí que se ve en todo el plato allí está sin miedo ponemos otra chuleta otra poquita de verbi cure uy me estoy quedando sin barbicure venga 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 esa grosura por favor ay nos hemos equivocado bueno le damos vuelta aquí y ya está y otro chorrito de barbicure 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 salsa a la barbacoa barbicure y como ven mi gente ahí está ese platillo uy papá esto está vamos que alimenta ahora les mostraré con que lo voy a acompañar y bueno mi gente como pueden ver para economizar dinero para economizar billetes para economizar la plata porque no estamos para derrochar como todas las neveras tienen un congelador pues metemos un vaso de agua y así nos compramos hielos y yo voy a acompañar este rico bocadillo con este pinolito con leche papá y los que tengan dieta pues agüita helada porque con esta calor impresionante bueno para los que me preguntan en los comentarios que quien es la toxica la toxica es mi amada esposa mi vida mi corazón pero como a veces se pasa de toxica pues hay que ignorarla por momentos y así pues ella me volverá a buscar bueno amigos si te ha gustado este vídeo dale un me gusta un me encanta un comentario una campanita y suscríbete a este humilde canal venga hasta la próxima miren que sabroso miren 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 como cae esto esto no tiene precio señores miren 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 bueno pues